Acabando y sonando, esa música bonita, de la isla del canto Todo el mundo, let's go Puerto Rico, Puerto Rico Acabando y sonando, esa música bonita, de la isla del canto Todo el mundo Si son boricuas de verdad, dígame, hueva, hueva Los boricuas se repitan We fight with Nas first and in the midra You know the big ones that sound like ra-ra And we like to keep our bachetes bien tirao So we encourage you clean and leave you tirao Como un perro puerto, te piso como insecto Much respected, te mojitero And all the bacheteros y salseros Que pasa cantando y balando en los pueblos And I can't forget about my real bandoleros Ay, Puerto Rico, como te quiero Todo el mundo igual Súbame la mano Puede más, puede más En su bandera Rapperjese en Chevalho Súbame la mano Puede más, puede más En su bandera Rapperjese en Chevalho Rapperjese en Chevalho Puerto Rico, Puerto Rico Acabando y sonando, esa música bonita, de la isla del canto Puerto Rico, Puerto Rico, acabando y sonando Esa música bonita, el aire suave de canto Para los boriguares, todos mis boriguares Tú me la mano, tú me la mano Mueve tu bandera, mueve tu bandera Con el chupario, con el chupario Para los boriguares, el orgullo Tú me la mano, es como de ti Para los boriguares, el chupario Mi Puerto Rico, Puerto Rico ¿Cómo se dice? Mi Puerto Rico, Puerto Rico Una vez más Mi Puerto Rico, Puerto Rico ¡Ay, tú, dices, dices! Gracias por venir They look like me in the eye